Hola gente linda, gente bella, hoy decoraremos una bandeja de cristal con tecelas o venecitas forradas con dividis reciclados para hacer un hermoso mosaico. Hoy haremos las tecelas con dividis los cuales son de color morado. Con ayuda de un cortador o bisturí, los dividiremos en dos partes para así poder despegar sus dos capas. Si nos queda película en el disco, con un trozo de cinta, pegamos y tiramos para desprender todos los residuos que quedan en el DVD. Aplicamos removedor alcohol con un algodón o trapito para poder hacer que desaparezca la capa de color morado en el DVD. Como no tengo plancha de corte, en una cartulina hice cuadros de un centímetro por un centímetro. Este es el tamaño que haré las tecelas o venecitas. Colocaremos el DVD sobre la guía y con una regla pasaremos el cortador o bisturí. Esto nos ayudará a marcar las líneas, las cuales nos servirán de guía para luego cortarlas. Te recomiendo que las tijeras estén bien afiladas para poder hacer un buen corte. Me gusta hacer las teselas con DVDs, pues son más delgados y más fáciles de cortar. Si deseas, puedes hacer tus teselas o venecitas más grandes o en formas diferentes, según el proyecto que vayas a realizar. Hoy voy a hacer las teselas con pintura vitral, pues me gusta mucho su terminación, sobre todo en proyectos con vidrio. Hice varios cuadritos de un centímetro por un centímetro. Cogemos un cuadrito y con un pincel le aplicamos un poquito de pintura por una cara y sobre este ponemos otro cuadrito. Hacemos un poquito de presión. A una sartén le ponemos un trozo de papel aluminio. Colocamos los cuadritos dejando distancia entre ellos, pues al recibir el calor de la estufa o el horno, se hinchan un poco y se nos pueden pegar entre ellos. Hola, si te gusta este video y te resulta interesante, podrías ir más abajo al botón de suscribirte. Además, dale like, pues así me ayudas un montón. ¡Gracias! Cuando unamos las teselas, es importante que coincidan unas con otras. Hice unas teselas en los diferentes colores de pintura vitral que tenía. Te aconsejo poner la estufa a fuego medio, pues si la pones al máximo las teselas se pasan de calor y se deforman. Duran al fuego aproximadamente de 15 a 20 minutos, pero recuerda estar siempre pendiente, pues el tiempo puede variar. Cuando las teselas van formando burbujitas y se van hinchando, es porque ya van a estar. Si deseas una mejor explicación sobre la fabricación de teselas o venecitas, al final te dejo el video como sugerencia. Me gusta mucho el color y el brillo con el que quedan estas teselas para nuestros proyectos de mosaicos. Voy a decorar esta bandeja de cristal que tenía guardada. Previamente lavamos y limpiamos con alcohol para quitar la grasa. Te aconsejo que utilices silicona fría o líquida. Sirve para que si deseas mover las teselas o acomodarlas, lo puedas hacer. Como las esquinas de la bandeja son redondas, recorto las teselas con una tijera. Aplicamos la silicona. Y la esparcimos con las yemas de los dedos para que no se formen grumos. Cuando alguna tesela es muy grande o tiene pequeñas imperfecciones, le hacemos cortes con la tijera. Vamos colocando las teselas en la bandeja de vidrio, dejando pequeños espacios. Las teselas las separé por tonos, pues de esta forma se nos facilita mucho el trabajo, es más rápido y así podemos escoger el tono que necesitamos más fácilmente. Vamos colocando todas las teselas por la bandeja de vidrio con pequeños espacios para después aplicar el tapa juntas. Y así crear un hermoso mosaico. Música 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 Bueno, ya tengo todo el mosaico terminado. Miren como se ve de hermoso. También lo podemos dejar así, ya que la base de vidrio tiene un color verde claro traslúcido. Música Música Ahora vamos a preparar el tapa juntas. Música En un recipiente aplicamos el polvo, este es de color beige. Música Música Aplicamos agua, revolvemos hasta obtener una masa homogénea, que no nos quede muy espesa ni muy aguada, para poderlo trabajar mucho mejor. Música 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 Apliquemoslo preferiblemente con una espátula plástica, para que no nos raye las teselas o venecitas de nuestro mosaico. Música Música Apliquemos de tal forma que entre bien entre los espacios que hay en las teselas. Música Música Lo dejamos secar aproximadamente de 20 a 30 minutos. Música Ya seco, vamos a empezar a retirar el tapa juntas, con una espuma o trapito, el cual debe estar previamente humedecido. Música Ya seco, vamos a empezar a retirar el tapa juntas, con una espuma o trapito, el cual debe estar previamente humedecido. Música Música Limpiémoslo muy bien, quitemos todos los restos del tapa juntas, con ayuda de la espuma humedecida, quitando el resto del producto, y lo dejamos secar. Música Yo lo hice con tonos verdes y azules, pues así va la combinación de mi hogar. Música Espero te guste, y hagas proyectos con esta hermosa técnica del mosaiquismo, con teselas o venecitas. Música Bendiciones, y muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego. Música Música